Así educamos a nuestro hijo en este gran viaje por el continente. Estamos convencidos que la verdadera educación es un proceso que comprende muchos aspectos, entre esos el poder descubrir lo que sucede en su entorno. Así que hoy aprovechamos para que nuestro pequeño hijo Matías conozca algo que para muchos niños de su edad les es desconocido. Tomar clases en un ambiente natural le abre la capacidad de exploración y sus ansias de descubrir y asimilar más la información. Le hablamos del por qué es importante buscar la verdad y sin importar la fuente de la información, su trabajo será el construir un concepto claro que quede en su mente por mucho tiempo. Puede que muchos crean que la única fuente de información para un niño es solo la que dan en un salón de clases. Nosotros estamos convencidos que si queremos educar a nuestro hijo correctamente, lo primero que debemos enseñarle es a ser libre. Es allí donde nace el verdadero interés por aprender. Hoy estamos en un lindo lugar, pero les aseguro que pocos niños pueden darse el lujo de aprender directamente en un ambiente natural. Nosotros somos el viaje del caracol.